¿Qué es la nueva Casa de la Juventud? ¿Qué es la nueva Casa de la Juventud? Las bases también estarán publicadas tanto en la web del Ayuntamiento como en la web de Juventud para todo aquel que esté interesado las pueda consultar y también si alguien tiene alguna duda o quiere saber algo también se puede dirigir al área de Juventud y preguntar que sin ningún problema se le puede resolver. El plazo estará desde hoy, como bien he dicho, hasta el 9 de marzo, donde ya os digo que se pueden presentar tanto en individual como en colectivo. Y el jurado, que está formado por los miembros de la comisión, nos reuniremos entre el 19 y el 21 para elegir el logotipo. Y el veredicto se hará público el 23 de marzo. Con esto decimos que a partir del 23 de marzo, una vez que se haga público, el logotipo que se ha seleccionado y ganador, pues será el que represente al área de Juventud en este Ayuntamiento de Linares y el cual también estará enmarcado en la nueva Casa de la Juventud. Que como bien sabéis, pues bueno, en breve será abierta para poder darle utilidad y poder llevar allí a cabo nuestras actividades. El premio, dado a que creen que las personas que van a participar son personas que trabajan directamente con el tema de tabletas y eso, el premio será una tableta gráfica de una pantalla de 22. Y también decís que en caso de que se compruebe que el trabajo no es original, el ganador también estará obligado a devolver el premio, que nadie puede ya plagiar algo que ya existe, que eso es muy importante. Pero bueno, es algo que siempre en las bases de este tipo de concursos siempre viene publicado. El jurado lo que va a llevar en valoración es la facilidad de identificación de las propuestas, el diseño innovador, creativo y tecnológico y la adaptabilidad a cualquier soporte de difusión de la documentación. Y sobre todo, es verdad que queremos algo que sea juvenil, algo que sea atractivo, que represente a la juventud.